¡Sale caliente! ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 ¡Ay no mamá, no mamá! ¡Te invito a Echaruque! ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Te invito a Echaruque! ¡Pregúntale a María y pregúntale a José Inés! ¡Te invito a Echaruque! Que yo te traigo la rumba Pa' que tú veches un fiel ¡Te invito a Echaruque! ¡No, no mamá, no mamá, no mamá! ¡Te invito a Echaruque! ¡No mamá, no mamá, no mamá, no mamá, no mamá, que me hincha! ¡Te invito a Echaruque! ¡Rico todo, 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 que le brinca! ¡Te invito a Echaruque! ¡Echa, chichano mamá, echa, no mamá, echa, no mamá! ¡Te invito a Echaruque! ¡Ay, pere, 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 vuelvelo a poner! ¡Te invito a Echaruque! No, no, mamá, no, no, mamá Mami, tú eres mi señal de la cruz Siempre ¡Rico! Corrosito, bello, morillo Ay, mamá Te invito a echar un pie Mamá rica, yo te invito a echar un pie y al bebé Te invito a echar un pie, un pie, un pie, un pie, mamá, pa' el 23 Te invito a echar un pie Pregúntale a Rosa, pregúntale a María y a Andrés y yo Te invito a echar un pie Ay, tú no fuiste porque fuiste con José Te invito a echar un pie Eh, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá Te invito a echar un pie Mamá, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica está la rumba, sí Te invito a echar un pie Eh, mamá, que te invito a echar un pie con Andrés Te invito a echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Un pie, un pie Suéltalo todo, papita ¡Aquí! ¡Vamos!